Un par de dulces en un vaso en que tengo sed Estoy joseando por lo mío y por mamá también Quiero que los míos suban como subiré Y no miento cuando digo que lo lograré Nunca es tarde pa' dar lo nuevo comienzo Me desaparezco, vuelvo y lo reviento Hago todo tipo de trap hasta West Coast Y ahora el nitro pa' subir el movimiento Pero no quiero mentir Hago todo esto porque no puedo dormir La cabeza pesa por pensar en Dato Hill Escucho estas barras y discos ya las partí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La escena ya me escuchó Ya vienen copiando, ya parece un K-Pan-Kat Esa perra ladrando, cool escándalo formó No llenan la tarima y menos con de esos boys Salsa, soy el ladio con la sauce Ando con los boys, ya está completa la game No cambian mi corillo, no estamos pa'l que dirán Tenemos nuestra esquina y ni queriendo llegarán Un par de dulces en un vaso en que tengo sed Estoy joseando por lo mío y por mamá también Quiero que los míos suban como subiré Y no miento cuando digo que lo lograré Nunca es tarde pa' darle un nuevo comienzo Me desaparezco, vuelvo y lo reviento Hago todo tiempo trap hasta huescos Y ahora el titro pa' subir el movimiento L.J.M.N.T. B.G.Z Los controles Dímelo Sander Hatorway EMOV C-K-K-K 040 Vida Avia Sonda Marica Rompederamon ¡Hasta la próxima!